Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Y sal a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quiero saber, como se siente una mujer Mi corazón no aguanta más La soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor No quiero estar jamás Sin tu amor No quiero estar jamás Sin tu amor No quiero estar nunca más Nunca más No quiero estar No quiero estar No puedo estar No puedo estar Sin amor No puedo estar Sin amor Nunca más Sin amor Nunca más Sin amor Nunca Más Sincronización 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 Sincronización